Hoy llevamos 92 años de trayectoria, 92 años que profesionales han transitado por nuestra institución construyendo parte de nuestra historia, integrada por y para odontólogos que trabajan por vocación de servicio. ¿Para qué? Para el crecimiento de nuestra profesión. Juntos, continuamos el camino de enaltecer nuestra odontología. ¿Cómo? Defendiendo los intereses de nuestro ejercicio profesional. Capacitando, ofreciendo un programa anual de más de 30 cursos y 20 conferencias, workshops en diferentes especialidades. Organizando festejos sociales como espacio de disfrute familiar. Ofreciendo servicios a la comunidad y actividades solidarias. Realizando, junto a las sociedades filiales, congresos y jornadas. Hoy, damos inicio a la edición número 22 de las tradicionales jornadas odontológicas internacionales del Centro de la República. Hoy, junto a la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas y la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia Dentomáxilofacial del Círculo Odontológico de Córdoba, aunamos fuerzas para lograr este evento de jerarquía internacional. Hoy, el Círculo Odontológico de Córdoba se consagra con 78 años organizando jornadas internacionales, donde diferentes generaciones de odontólogos se continúan capacitando. Orgullosos de convocar a más de 1.400 asistentes para disfrutar de 8 salas en simultáneo y disertaciones de más de 150 profesionales de diferentes partes del mundo. Un evento con muchas historias y vivencias, donde la capacitación prima por sobre todo. Juntos, hoy damos inicio a el evento del año. El Círculo Odontológico de Córdoba